Bueno, voy a arrancar con un poema muy antiguo, que tiene como más de 30 años. Es un poema de amor a las ciudades y que no sé por qué me ha venido ya a la cabeza, pensando en la Revolución de Portugal. Arranca con una cita de Grandola Vila Morena, que era la canción de José Afonso, que dio paso o que marcó el inicio de la Revolución de los Claveles en la Radio Portugal. Grandola Vila Morena, terra de fraternidades, o poboe que en maíz ordena, dentro de tía cidade, dentro de tía cidade. O ciudades que miran cómo pasas junto a un tranvía atónita y deslizas todo tu amor sobre empinadas calles. Son estas las ciudades que yo amo, no aquellas que te ignoran llenas de ausencia muda, que te ignoran como un número, como el vértigo que siente una gaviota entre cementos azules. Hoy he pintado sobre tu vientre, cálido y salado, con mi lengua una rosa que sujetaba a un niño, sobre un fusil, abierto, pero triste, como un fado. Voy a leer algunos poemas, algunos poemas del último libro, que lo tenéis por ahí, El verano de los cazadores de luces. El poema que abre el libro es algo así como, sería algo así como una poética. Tiene una cita, lo arranca con una cita de una poeta, una grandísima poeta, Cecilia Aquiles, que decía, un poeta, una poeta, deberían morir cantándose en la miseria. He venido con todas las palabras. Dijiste, habla de amor. Y lo hice. Y dije, te amo, te amo, te amo, muchas veces. Era un amor tan blanco, que dañaba los ojos al mirarlo. ¡Eh, poeta, habla de pájaros! Y sumiso alcé vuelos, cantos, plumas, inventé trinos, y dije colibrí, gorjeo, alondra, pero no hablé de jaula, fragilidad, barrotes, del ala rota por el cable. Me faltaron las onomatopeyas, el duro crack del hueso roto bajo mi puño. Me pediste colores y pinté de arcoíris los infiernos. Dijiste, habla de flores, bufón. Y se me fue llenando la boca de amapolas en cada expiración, con cada verso. Y de repente, un día, confiado, quise hablarte del hermano, del hombre. ¡Chhh! No es esa tu función. La tuya es venir gratis a mis fiestas, frecuentar mis prostíbulos, solo cuando te invite, bufón pobre de corte. Y me quedé callado, sin palabras. Pero ya no. Hoy traigo en mi maleta de sueños todas las que no quieres. Hoy, que miro las piernas agitadas del que pende de la soga, meto mi mano dentro, por el justo lugar donde la cuerda triza la piel más fina. Meto mis dedos fuertes y estiro, 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 hasta que vuelven los ojos a sus órbitas. ¿Ves? Ya, ya, ya sé. No es eso lo que esperas. Tú me quieres amor y pájaro. Me adoras en colores brillantes, en flores. Me quieres manantial, bufón. Tú quieres mis palabras llenas de ángeles, para hacerte con ellas una capa que tape tu miseria. Pero no puedo dártelas. Forman parte de un todo. Van junto a las demás. Las digo. Exclamo amor herido, pájaro asesinado, color negro tu espíritu, amapolas y napalm. Repito dignidad, dolor. Digo ego, sí, el mío, pero también miseria. Digo desposeído y hablo de mí y de todos. Digo limo, pero además estiércol. Abro del vientre fértil y también del cuchillo que lo raja. Digo boca y escupo. Hablo de beso, sí, y de labio roto. Digo dignidad, hombre, humanidad, humano, hueso. Tan solo con la H salen cuatro seguidas, sin apenas pensarlas. Caricia, tortura, agonía, vida. Digo uña arrancada, digo orgasmo, insurrección, susurro, grito. Digo todas las palabras que me caben en las fauces porque son mías, son mi patria. Sin ellas, sin ellas no soy más que este sonido sordo de una piedra golpeándome en la nuca. Está muy bien porque cuando empezó me ha dicho, Paco, ¿quieres café, ron, agua? Joder, está muy bien. Yo he pedido agua porque no quiero hacer aquello que contaban de Machado, de que cuando estaba en Baeza, como era una sociedad muy criticona, él tenía un acuerdo con el bar de la plaza, por el cual le ponía una copita pequeña de agua y un vaso de tubo de anís, pero oficialmente era lo contrario, era una copita de anís con un vaso de agua. Esto es agua, ¿eh? De la segunda parte de este libro, que tiene una subtitulación que es infinitivamente, porque los infinitivos son aquello que decía Aristóteles de que el movimiento es el tránsito de la potencia al acto. Los infinitivos, el movimiento es lo que nos hace, lo que nos ayuda, lo que nos empuja en las uradas a resistir, a combatir, a mantener la dignidad por encima de todo, entre medias, de toda la mierda que nos rodea y de toda la porquería que quieren que nos comamos. Estos infinitivamente fueron unos poemas, son los poemas de esta parte, escritos en un momento, bueno, todos lo recordáis, en los momentos aquellos en que Ailán aparecía muerto en la playa con sus bracitos y Europa consumaba esa vergüenza por la cual nosotros nos llenamos la tripa y miramos y decimos ¡Ay, qué horror! Mira los pobres inmigrantes. Por aquella época estuvimos en un campo de refugiados en Turquía y la verdad es que de lo que vimos entonces, que eran unos pocas o lo que hay ahora, hay un mundo de indignidad del que somos cómplices prácticamente todos. Algunos poemas de esa parte, infinitivamente. Ser como el humilde guijarro que cantaba el poeta, como la garra de la mariposa que sobrevuela implacable los sueños de un tirano, como la piel que recibe la caricia de la mano amada, como el muerto que besa la frente del muerto que besa tu frente, ser tú, yo, nosotros, pese a ellos. Amar ante la tumba de los hijos robados, ante el estómago eviscerado de cada muerto nuestro. Amar como si folláramos, como si ellos no, como si todos, como si cada uno, como si siempre, como si ya nunca, como si existiese un mañana, como si el mundo fuese un nosotros. Consolar al padre demolido, absorto ante el cuerpo del niño y las vísceras al aire, agusanadas en una bacanal de metralla y de sangre. Ofrecerle mi brazo y mi fusil, mi llanto y mi poema. Gemir como perra despojada de sus crías, lamer como cachorro la mano del amo, sin sospechar los palos que vendrán, que seguro vendrán. Abonar las cunetas de la historia como chucho atropellado, morder como loba, protegiendo la prole y la guarida. Reír, como niño que ignora el futuro, atento solo a la pelota, al amigo, al abrazo de la madre. Reír a contramano, cuando de veteranos nos hiela la sangre, la miseria. Reír al compás de cada golpe y devolverlos, uno por uno. Gritar, en silencio, con los pies hundidos en la arena, viendo el pequeño cuerpo que nos devuelve el mar, abrazado a la espuma como si fuera un pez, que ya ni boqueara. Vomitarme después encima por asco de mí mismo y de todos. De la segunda parte de ese libro, un poema que arranca con una cita de una poeta enorme, de Ana Pérez Cañamares, la conocéis todos, y decía es una cita de un poema que tuvo el honor de que es el único poema que se ha leído en el Parlamento en el Parlamento Español, porque un diputado de Izquierda Unida se lo recitó a uno de los ministros de Economía, el PP, ya no recuerdo quién era, el Golfo en cuestión, pero se lo recitó en el Parlamento y Ana decía que nunca pensó que su poema fuera a leerse allí, pero pues tiene, arranca con una cita que dice y la primera puñalada que le voy a meter va a ser por las caricias que no nos dimos. Un cajoncito, pequeño, para guardar caricias, por si ocurre que nos duelen los huesos y la conciencia o los heraldos negros oscurecen el cielo de los días o se le quiebra una pata a la nostalgia y ya nada vale o la dignidad, la nuestra, la de todos nosotros, se queda herida, postrada, asesinada en una de las muchas cunetas de la historia o el pájaro dulce de la juventud se nos consume, se nos muere, pasa sin que nos demos cuenta en medio de la tos, la tosferina o la otra, la de las muchas mierdas que vamos respirando mes a mes, nómina a nómina, lucha a lucha, o la soledad nos llega sola o en compañía de terceros, o la mala conciencia o la conciencia a secas, o el pan no sabe a pan en nuestra mesa o falta o nos lo han robado esos tipos, ya sabéis quiénes, o hay que repartirlo de una vez y nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta, aunque sabemos que es necesario y que estalla cerca, cerca, que está al caer el día, o por si acaso, o por si no nos quedan caricias porque no fuimos previsores, o por si ellos sí y nosotros no y entonces, o por si la poesía ya no nos sirve o no nos sirve en ese momento o no nos ha servido nunca y no queda más que la belleza o la ternura o el amor o la esperanza, mientras suena de fondo una canción que dice habrá un día en que todos al levantar la vista y por si entonces queremos o si necesitamos para poder vivir una caricia o muchas para tenerla a mano en el pequeño cajón de la ternura, la única patria que empiezo a soportar a estas alturas del partido en el segundo tiempo y sin saber si hay prórroga. Este es un poema que lleva una cita he soltado esto pero lo tengo que volver a recuperar lleva una se abre con una cita de una canción de Luis Pastor que es un bueno, lo conocéis muchos o los más viejos madrileño, vallecano bueno, ahora de mi barrio ya no es de Vallecas pero es un estupendo poeta y cantautor y arrancaba con una canción que era Mariposa Mariposa de Noviembre y la cita abre este poema que se titula Malditos Malditos los que llegan a la cena de los indignos porque su boca traga hambres ajenas y se alimenta de sudores sólidos Malditos los que ciñen su corona de sangre sabiendo que otras vidas auparon su reinado ignominioso de renacido abono Malditos quienes pudiendo no quieren los que no miran más lejos de la aura de su infamia Malditos los que ajustan el dogal al cuello del inocente los que tensan la soga los que lastran al reo Malditos los verdugos Malditos el vilipendio que supone para nosotros su existencia terca Malditos los poderosos porque de su poder nace el llanto de los justos un llanto tan estéril y tan pálido Malditos los que sonríen ante el cadáver del niño hogado los que le empujaron al agua los que movían desde lejos las olas que inundaron sus pulmones Malditos entre los malditos y maldita vuestra pureza de sangre sucia de poder sucio de pura suciedad siempre maldita Malditos los tímidos por interés los que escupen su gasolina al mendigo en llamas los que rapiñan entre nuestras tumbas los intelectuales de palabra vacía y corazón ignoto los pusilánimes del dolor ajeno los que barren para la casa las migas de nuestros abuelos Malditos quienes cercenan con su cuchillo la manita pequeña que me duele como si fuera un hijo Malditos y mil veces malditos los ladrones de quimeras los que acarician a sus perros más que a sus hembras los irrespetuosos de mi sangre y de la tuya los que forman el coro de los ángeles negros los malnacidos los perversos los que matan por placer o por dinero Maldito el asesino de la cara lavada de la corbata limpia del terno azul cobalto y sangre pus de rata Maldito el presidente y sus acólitos los que fabrican la bala que dispara un canalla y atraviesa veloz el cráneo irrespetuoso que se puso en el camino de su discurso democráticamente criminal Malditos y que nunca por más tiempo que pase aunque nos sobrevivan tengan paz ni reposo y cuando un día por variar la muerte sea la suya la tierra sea sabia y no les salga leve voy a cambiar esto porque me he dado cuenta que yo ya me lo imaginaba pero yo leo mejor hacia la izquierda que hacia la derecha es que tengo más luz entonces lo de la izquierda era una metáfora lo ponemos aquí lo ponemos aquí a este lado y a este lado algo menos vale y yo voy a bueno de este libro voy a dejar el último poema para hacer un experimento que hagamos al final pero antes voy a leer algunos poemas inéditos algunos los he leído por ahí en alguna lectura en Madrid y otros y otros no entonces voy a leer algunos poemas inéditos este 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 es otra poética y se llama Metapoesía Metapoesía se le escucha bien ¿verdad? Metapoesía Metapoesía ponga ruidos palabras silencios a menudo los silencios ayudan a escuchar acentos del coescente ruiseñor cascajo piedra y agua y póngase la piel del alcornoque a modo de corteza escriba los más terribles y las dulces haga un sallo de su capa o de su piel proponga la sopa fría los zapatos rotos dos cronopios y un fama meta antipoesía meta antipoesía y qué palabra esta más curiosa ni canorícese en la parra procurando no destrozar los huesitos del pollo que no caiga del nido y se haga añicos dele aire al molino aire a los versos aire mire, mire, mire usted a usted se le pide un poema no una insurgencia una revolución un llanto un ruidito de pasos el aleteo de una mosca en la cuneta el crujido interior de los árboles cuando añaden un círculo concéntrico a su edad no es eso se le pide un poema mire qué cosa simple un montón de palabras o unas pocas alrededor de una estructura física eso es metafísica metafísica de los metales de las horas de los silencios del universo de la intrahistoria atrévase atrévase a la cima de los huesos y al sonido del muerto en la cuneta ese quejido vago imperceptible de la tierra hágalo secuéncelo todo junto en arquitecturas imposibles o casi mejor dicho haga lo que quiera quién soy yo para decir lo que debe o no hacerse hágalo y si me gusta lo pintaré en las paredes en las piezas lo pasaré por las amplias alamedas y si no al menos tendrá usted un poema que sea suyo que pueda decirlo cantarlo gritarlo susurrarlo o romperlo un poema para un poeta también grande que iba a decir de mi generación no bastante más joven pero un poeta estupendo Jesús Bonilla que ahora se dedica a la horticultura porque trabaja para los parques y jardines del ayuntamiento de Madrid no tiene título para Jesús Bonilla he sido árbol un platanero municipal junto a otros 24 alineada a unos metros de la tapia del cementerio judío un día me arañó el pecho una navaja enamorada dibujó un corazón esa manía idiota con que algunos ponen dueño a sus redes a sus reses a su amor a su lecho a su mortaja y aún está ahí la cicatriz que habrá de perdurarme he visto transcurrir las estaciones los días y los años los daños las revueltas con mis pies enterrados en el limo y a cada poco los cubren por encima con algo a lo que llaman eufemísticamente abono aunque en el fondo es solo mierda y yo que soy así tan raro cuanta más mierda como más me crezco una vez se apoyó sobre mi espalda una mujer bellísima apenas una niña que años después sería asesinada y a mis plantas varios mendigos fueron refugiados el invierno durísimo en que murió el bebé en brazos de su madre lo dejó tumbado en mis costuras para llorar y le gritó a su dios un dios cualquiera desde muy joven me entutoraron para que creciera conforme a lo esperado de un árbol como tantos y cada año me cierran me mutilan lo que no impide que en unas semanas esté lleno de nidos y cuando pasan montados a caballo los hombres de uniforme por debajo dejo que las palomas subidas a mis hombros les caguen en las gorras manchen sus charreteras y mi sabia reviva me dices levántate y anda levántate y anda y me levanto y ando cada mañana me levanto y ando y me cuesta acoplarme a esta sin razón de tus palabras y a la contradicción de levantarse sin estar alzado me pongo las ropas que me pides el calzado que me pides el humor que me pides me pongo cada día justo después de levantarme y salgo y ando de rodillas hay que inventar un verbo nuevo que indique cómo es posible andar sin dejar de arrodillarse sin dejar de mancharse los meniscos los cartílagos todo manchado por andar 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 pero sin alzarnos nunca siempre con el culo al aire pero yo obedezco me levanto y ando camino de la fábrica llena de mugre o la oficina del edificio inteligente donde cada día uno detrás de otro después de levantarme y andar mis pasos me conducen ¿para esto quieres que me levante y ande? oh no no digas eso de puedes protestar si quieres puedes decir no estoy de acuerdo puedes rebelarte y decir con tus palabras que no te gusta ¿puedo? ¿puedo? ¿con qué palabras? ¿en qué lenguaje? mis verbos están escritos en la lengua de los poderosos es tu lógica y tu perversa manera de engañarme es tu lenguaje indicativa y subjuntivamente me empujas a tu reino pero yo obedezco y me levanto y ando y hablo a veces y me creo que mis palabras son las mías y protesto con la ilusión estúpida de que me salgo de tus lazos pero luego siempre me devora la sensación de otra nueva derrota de haberte servido una vez más de haberme creído tus mentiras cuando solo quería salir a la calle pasear de la mano con mis hijos curarme un cáncer solo con el dolor físico de poder perderlos y no de si podré pagar un tratamiento y amar a mis hermanos y llenar con mi sangre y mi alegría las plazas y gritar que habías terminado gritarlo gritarlo no susurrarlo no decirlo bajito para que nadie lo oiga no comentarlo con quien tengo al lado sin salir a las plazas y gritar y gritar hasta que sangre la garganta gritar se ha terminado el capitalismo ha muerto lo veis hermanos como era posible ha muerto se ha terminado pero aún debo esperar aún no ha llegado el día todavía me levanto y ando y ando y hablo tus palabras y me pongo tus ropas y como tus comidas y blasfemo en la lengua de los que como tú nos arrinconan las esquinas más sucias de la historia pero un día tal vez yo no lo vea pero tú sí tú 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 que llevas decenas de milas de años al frente de esta estafa justo después de abolir el comunismo primitivo tú que vives eternamente por los siglos de los siglos y estableces las pautas del dolor y la dicha tú vas a verlo tú vas a verlo aunque ya estemos todos nosotros muertos un día no va a ser así un día las charreteras de tus generales se fundirán en sus pechos y el fuego les devorará como devora el hambre los estómagos vacíos de tantos de tus súbditos un día los relojes se pondrán blandos y no habrá horas ni jornadas laborales ni convenios que administren la vida y el horario de ninguno de nosotros un día tus policías huirán como ratas de un barco el tuyo que se hunde y tus jueces serán juzgados con el juicio que juzgaren y en la medida que midieren y no habrá ojo ni aguja por la que puedan pasar para esconderse y ese día el de los miserables no está tan lejos he visto cosas que nadie creería no digo esta vez naves en llamas más allá de Orión digo personas amigos con la piel de la cara desgastada los huesos orbitales en un surco de tanta y tanta lágrima digo niños iguales a los míos niños negros oscuros niños tristes boca abajo en la arena de una playa cercana y en las cuencas vacías de sus ojos el pico de una graja o una gaviota devorando sus tripas digo cráneos que saltan por los aires y van a dar al suelo que es el morir he visto muchas cosas mesas tan llenas de comida que colapsa su peso la madera y hambre donde nunca hubo hambre no una palabra solo no, no, no una palabra una palabra no una palabra solo hambre no una metáfora no una forma de hablar hambre no la entelequia de la poesía a veces no, hambre hambre concéntrica abigarrada hambre que mata mientras los otros los atroces los canallas dejan la mesa llena de sus sobras y las servilletas de lino agujereadas por su baba ácida yo no sé si han soñado esta noche los androides con ovejas eléctricas pero yo no he dormido apenas recordando todo lo que he visto más acá mucho más acá de Orión enumero mentalmente como hizo Woody Allen en Manhattan las cosas por las que merece la pena la vida ser vivida la vida aunque sea un poco aunque sea a ratos por ejemplo tú al lado de mi almohada tú dormida y sonriendo pese a todo tú dormida y desarmada tú cuando abres la boca y el mundo es otra cosa y no la triste mierda que siempre hemos sabido pero no nos hemos atrevido a nombrarla de entre todas las cosas que prefiero estás tú y luego claro los hijos como una atadura que desgarra el gato que no está ni tan triste ni tan azul los amigos la gente que nos hace nosotros con mayúsculas el silencio de la casa a la hora de la siesta esa paz de las horas centrales del día en verano donde somos invencibles y ni siquiera ellos se atreven a salir a la calle habrá que postergar para el otoño cualquier atisbo de revolución que no sea a Marte y una ducha después de agua bien fría parte de guerra estamos ya ya va quedando poquito así que no voy a aburrir mucho más parte de guerra a 26 de mayo de algún año nos han ido muriendo de a poquitos y de unos muchos pocos han hecho un mucho enorme con los ojos hinchados asomados al borde de los párpados como si les hubieran expropiado las cuencas y su única salida fuera dar de retinas contra el suelo con el cráneo rajado por los golpes manando masa gris y escupitajos y los sueños cuando llega la noche con el cuerpo cansado roto inerme sobre el colchón son un run run de rabia amordazada que al llegar la mañana y el infernal sonido de la campanita solo repite arriba, arriba, arriba venga un día más de nada a engordar el cajón de ese hijoputa y lo peor de todo hay sin duda lo peor lo que más duele es que mi ira santa la tuya la del otro no esa ira santa que podría incendiar el océano sino esa otra mansa transgénica modificada que da en poner mordazas a la rabia y en convertir las pérdidas en deuda y aún así los días buenos me digo que hay partido que seguimos jugando esperando una prórroga una prórroga de vida y bueno un poema de amor esto no tiene título es un poema de amor o así se titula apariciones este sí que es un poema absolutamente inédito apariciones en la rama para la piel de mis dedos en la sabia alimento del brote en mi saliva en el grito rebelde de mil gritos de millones de gritos de todos los gritos de la historia cada vez que alguien camina sin rozar el suelo levitando en el dolor en la alegría que dice pese a todo que merece la pena en el susurro de la confidencia en el gemido de cualquier desconocida si alguien escupe al suelo si llora si amanece si es tarde y apenas queda tiempo si me duele la espalda o la conciencia si la muerte siempre y la vida pocas veces si estás si no has llegado si no sé si vendrás y miro al frente y veo cosas simples y las pienso y las digo y las repito como un niño aprendiendo las primeras palabras y entonces digo mío pronombre participio canto suela de zapato cordón bolso oraciones tacones soledad amor envidia de tus ojos bolero pop semáforo paso de cebra gente mucha gente mucha gente con tanta gente pienso que podrían juntar tres mil semáforos y darle su patada en el culo a los canallas y camino y me choco con más gente tanta que caminar es un martirio y me duelen los brazos y el hombo de chocar mi tendinitis en el manguito de los rotadores con tanta ajena gente que otras veces he amado y que ahora que no estás son solo espectros y al fondo entre este amalgamado cocido de zombies apretados justo al fondo emergiendo entre todas te apareces y el último el penúltimo poema ahora que estamos rodeados de tanta de tanta marea verde que habla de patrias y patrias y patrias y patrias pues vamos a hablar de patrias tú quieres una patria un pedazo de suelo así delimitado por vallas por muros por fusiles bajo el cielo sin dueño yo quiero un cielo lleno de estorninos bandadas por millones por millones de estorninos sobre una hilera infinita de guijarros no como un muro sino como una señal que indique la ruta para volver a casa a la tuya a la mía a cualquier casa tú quieres una bandera un trapo hecho metáfora que abrigue tus palabras yo quiero una manta que abrigue al aterido que pasó en el mar tantas horas que ni recuerda patrias ni paisajes solo olas y que al llegar a tierra abraza a uno de sus hijos para ver si están vivos tú quieres un himno una canción identitaria una soflama para diferenciarnos yo quiero la música infinita del bosque el agua de los ríos el crujir de los troncos la lagartija que reptan las acículas la verde sangre en los helechos y el canto de ese pequeño pájaro y de otros miles ese canto el himno universal de la tierra tú quieres unos papeles que digan a dónde perteneces una patria llena de palabras como todas las patrias tan distintas tan iguales tan miserables unos papeles que digan que tu patria es la patria de los hombres y las mujeres libres yo quiero que sean libres no un papel que lo diga no, no que sean libres no una palabra una disposición adicional un derecho etéreo incomprobable que no tenga que decir nunca más ni una menos tú quieres una patria para enfrentarte a mí yo maldigo tu patria y mi frontera tu fusil y mi tanque tu himno y mi consigna tu bandera y mi trapo tú quieres una patria yo una matria una matria que me abrace como cuando mi madre me curaba la rozadura en la rodilla y sorbía mis lágrimas apretándome contra su boca y vamos a voy a terminar pero esto es una especie de experimento sociológico para que necesito vuestra colaboración a ver vamos a intentar dividir este espacio en izquierda y derecha geográfica o sea no ideológica sino por ejemplo de aquí hacia allá sois izquierda y de aquí hacia allá sois derecha más o menos de manera que os pido la colaboración para que cuando yo diga algo vosotros lo repitáis conmigo ¿vale? a ver vamos a hacer una prueba izquierda primero el amor mueve el mundo el amor mueve el mundo la derecha el amor mueve el mundo el amor mueve el mundo más alto que no se oye el amor mueve el mundo más alto el amor mueve el mundo y una mierda el mundo lo mueven los hijos de puta lo mueven los canallas lo mueven los políticos que están engañándonos lo mueven los borbones que están mangoneándonos lo mueven los curas pederastas lo mueven los traficantes de armas lo mueven los traficantes de personas esos son los que mueven el mundo el macromundo el mundo pequeñito lo movemos nosotros el mundo de la de la poesía de las cosas pequeñas de las caricias de la dignidad de la resistencia lo movemos nosotros pero el mundo grande lo mueven los cabrones y para los cabrones para ese tipo de cabrones y cabronas porque aquí no hay masculino aquí hay un género neutro aunque tengo que decir que hay muchos más cabrones que cabronas eso también pero eso es algo genérico escribí este poema que es si alguien es capaz de aprenderse el título según lo diga le regalo un libro es poema casi sustantivo a modo de breve diccionario insurreccional que podría alargarse o acortarse en función de cambios en la correlación de fuerzas ese es el título está complicado bien es un diccionario es un diccionario que además yo siempre que he leído por ahí pues lo vamos adaptando a la comunidad en la que leemos porque yo que sé te vas a Valencia y es difícil no meter una voz que hable de Camps una voz que hable de Rita Barberá aquí lo que pasa es que tenéis la suerte de que como tenéis al representante este al representante de Anchoas que tampoco le han pillado nunca ninguna quiere decir que no se puede decir de él nada extremadamente gordo pues no no lo vamos no lo vamos a cantabrizar el poema o sea nos vamos a quedar con la versión original que tiene mucho mucho de Madrid y mucho de Valencia y con esto pues terminamos es un pues eso un breve diccionario insurreccional que podrá alargarse o acortarse o ampliarse en un futuro en función de cambios en la correlación de fuerzas amor amor acracia angustia anticapitalismo artur más antisistema antifascismo Almeida aborto libre y gratuito bárcenas bribones blesa bastardos borbones barberá bellacos bienaventurados los pobres los que lloran los humildes los hambrientos los compasivos los limpios los pacíficos los que sufren persecución por la justicia ya sabéis todo eso cúpulas casta castos cabrones conferencia episcopal camps costa correa un bis en el cabrones dinero democracia desahucios desahuciados desposeídos descabezados destrozados desmoronamiento demolición dios entelequia especulación estafa empobrecimiento eres craches escuela pública y gratuita familia foro forro me forro me forro me forro fiscalización fascistas fascinerosos ganapán ganancia geostrategia geopolítica golfos gallardón hijos de puta hijos de algos hospitales hundidos hipertrofia hacinamiento orca indignados invadidos iñaki insultados impelidos infanta invocados insurrectos juego juicio justicia justiciero jubilaciones jodidos tranquilos tranquilos que con la canoa y nada de momento o si habrá algo seguro que hay algo no me he parado a pensarlo lenocinio levantamiento ladrones libertad 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 mato matar mendicidad marea blanca azul verde moratoria monago monaguillo mordazas mordazas muertos mierda n no no a la guerra no a la especulación no 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 españa me duele españa me mata españa engaña patraña daño apaño rebaño obituarios obstinados obcecados obsolescencia obediencia obligatoria pobre parado pobreza pederastia piramidal putrefacción pedofilia pelotazo pantomima puedes puedo podremos hubiéramos podido quita quito quita quito quita quita quito quito rita rajoy revolución revuelta reaccionario rato robo restitución repercusiones reminiscencias rip saldos salarios sobra siniestra soledad sobrecogedora suicidios teoría teorema teóricamente tendremos tiempos terribles terrorismo teocrático unos ufanos surden humillaciones cocinache venturosas víctimas vencidas victoria venceremos muchas gracias